¿Libre de qué? Del pecado. De eso vení para hacerlo libre, porque el pecado te esclaviza. Y el pecado es del diablo. Amén. La Biblia dice claramente que la palabra de Dios, si Dios no miente, el que practica el pecado es del diablo. Ya, vamos a la palabra de Dios, Malaquías, capítulo 3, versículo 5, vamos a leer un versículo. Hoy la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumberías y enfermedades sin curar. Amén. Los brujos, los hechiceros, tienen esperanza de arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo y que Dios lo perdona, porque Él ha venido por los pecadores. Amén. No se arrepiente, lamentablemente. Dios dice que Él va a ser testigo. Aleluya. Mucha gente sufre por causa de los brujos. El brujo trabaja. La mayoría de enfermedades, problemas, que es obra de brujos. Aleluya. Que miren. Las naciones están así como están por obra de brujos. Porque los gobernantes, en vez de mirar a Dios, se van a buscar a brujos. Es desde la época de Belaunde que yo tengo uso de razón. Él se iba a los brujos. Ahí a Salas se iba a consultarle a Santos Vera. ¿Quién me ven? Belaunde. Aleluya. Que parecía ser un presidente más o menos. Pero buscaba a brujos. Y los de ahora creen que no buscan a brujos. Ahora todos buscan a brujos. Todos los políticos mayormente para entrar buscan a brujos. ¿Quién me ven? A divinos, hechiceros, espiritistas. Aleluya. Ese que está preso en Toledo, se iba por allá, por el Cusco, no sé por qué, a los apos a buscar. Es cosa del diablo. Brujos, hechiceros, adivinos, espiritistas. Es obra del diablo. ¿Quién me ven? Dios los pone gobernantes y le dan la espalda y se van tras de Satanás. Así de sencillo. ¿Quién me ven? Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 5 adelante. Y si hay algún hechicero que esté escuchando, arrepiéntase. Porque Dios te da la última oportunidad. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Contra los que juran mentira. Contra los que defraudan en su sueldo al jornadero, a la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Levanta su mano. Vamos a pedir la bendición de Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, misericordia, Dios Santo. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio de lo alto. Enseñanos tu palabra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derama tu bendición, Señor. Derama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias te damos. Alimenta vuestra salma, Señor. Salva la salma, Señor. Ten misericordia, ten pie. Aleluya. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Utiliza mis labios, Señor, para hablar palabra tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprenda, Espíritu demonio. Salgan demonios, salgan, salgan. En el nombre de Jesús. Amén. Llame, gloria a Dios. Tome en asiento. Aleluya. Siéndese todos los pecados que se encuentran aquí en la casa de Dios. Y que nadie le perturbe para que usted reciba la palabra de Dios. Y el diablo no te engañe. Amén. El diablo engaña cuando usted no está atento a la palabra de Dios. El diablo es bien astuto. Amén. Utiliza cualquier cosa con tal de que usted no reciba la palabra de Dios. Hay que hacer como Samuel. Samuel fue el grande hombre de Dios. Porque él no dejó caer la palabra de Dios. Cada vez que Dios le hablaba, él estaba atento. Y hacía lo que Dios le decía. ¿Aquí a mí ven? Usted también. Dios le va a hablar aquí a través de su palabra. Esté atento. Y haga lo que la vida le dice. Y usted se va a salvar. Y va a vivir una vida pues agradable a Dios. La palabra de Dios dice. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Por el Señor. Aleluya. Y cierra lo recto delante de tus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos. Y guardares todos sus estatutos que yo te mando hoy. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. José 1.8 dice. Este libro de la ley que yo te mando hoy. Estarán de día y de noche en tu boca. Para que hagas y medites conforme lo que está escrito en él. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá. Bien. Y todo te saldrá. Bien. ¿Quién vive? Aleluya. Y ya no está pasando adentro el pastor. Pastor, esto pasa. ¿Qué me pasa? Es que eso sembró usted, pues. Si yo me enfermo, ¿a quién me quejo? A nadie. Yo mismo tengo que recibir. Decir, estoy así porque eso lo he sembrado. Ser sincero con Dios. Pero yo hago cosas, después voy a buscar al pastor. Yo seré Dios. El que manda es Dios. ¿Ya? Nada puede recibir el hombre si no le fuera del cielo. Sea bueno, sea malo. Dios dice, yo soy Dios que hago vivir. Yo hago morir. Yo hierro. Yo sano. Y no hay quien libre de mi mano. Eso enseña acá. Entonces, cuando usted reciba algo, usted sepa que viene de Dios. Pero yo por aquí tengo que buscar al pastor. Por ahí entra el pastor. Esto pasó. Esto, pastor. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué voy a hacer yo si yo soy carne igualito que usted? ¿Qué me ve? Yo enseño la palabra de Dios y trato de darle ese ejemplo. Para que usted lo imite. La Biblia dice, considerar a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Vamos a mirar cuál es su conducta e imítale su fe. Imita la fe del pastor. Y para eso yo les hablo desde que me convertí. ¿Cuál fue mi fe? Y si usted hace eso, igualito que el pastor usted va a estar. ¿Quién vive? Pero el pastor no está tan bien. Ah, entonces, mejore su fe. Para que esté bien. ¿Quién vive? Dice el Señor. Aleluya. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Para que medites y hagas conforme a lo que está escrito. Haga conforme a lo que está escrito. ¿Ya? No te vayas a hechicero. No me voy a hechicero. No voy a hechicero. No le hagas caso al diablo. No le hago caso al diablo. ¿Quién vive? Sometete a Dios. Resítenlo al diablo. De vosotros se oirá. Eso es lo que trato de hacer yo. Aleluya. ¿Quién vive? Eso es lo que tiene que imitar. Cuando yo me convertí, el pastor me aconsejó. El diablo va a utilizar a sus amigas o a sus amigos. Pero eso depende de usted. Y lo que el pastor me dijo, eso fue. Aleluya. ¿Te voy a imitar cerveza? No. Porque me he convertido al evangelio. Mi mejor amigo. Pero que hemos sido buenos amigos. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? Córdoba. Está bien. Pero ahora tengo otro amigo que se llama Jesucristo. Y este amigo me ha perdonado mis pecados y me ofrece vida eterna. Aleluya. Tú lo que me ofreces es pecado. ¿Quieres seguir siendo mi amigo? Anda a la iglesia donde yo acepté al Señor Jesucristo. Y conviértete al Señor. Y seguimos siendo amigos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero cuando acepta a Jesucristo, ya no tiene que ni invitar cerveza, ni recibir cerveza. La Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al diablo y de vosotros suyas. ¿Quién está hablando a través del amigo? El diablo. El diablo. El Señor Jesús dice, cuando alguno oye el reino de Dios y lo recibe con gozo en su corazón. Y mucho más recibe milagro. Aleluya. Y le promete a Dios caminar con Dios para vida eterna. Luego viene el diablo. ¿Y cómo viene el diablo? A través de alguien, de un familiar, de un amigo, de una amiga. Viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve. Si no sigue, no se salva. Tiene que seguir adelante. Ya el Señor le perdonó. Ahí tiene que cuidar su salvación la persona que quiere ser salva. No quiere ser salva, haga lo que le da la gana. Avergüénzase del evangelio. Aleluya. Aquí hay uno que lo han traído enfermo. ¿Por qué? Le prometió a Dios bautizarse. Y antes de que se bautice, el diablo astuto utilizó su familia. Porque el diablo le había puesto por ahí una enfermedad. Vamos al brujo. Y se va al brujo. En vez de reprender ese pecado, se va al brujo. Y ahora está a punto de morirse. Y se puede morir y se va al infierno. ¿Por qué? Porque ya Dios lo perdonó. Y lo perdonó y se vuelve como el perro a su vómito. ¿Por qué? Por no hablar las cosas de Dios. Por tener vergüenza. ¿Quién te va a salvar? ¿Tu familia? ¿El brujo? ¿Quién? ¿Te va a salvar Dios? Aleluya. Entra el pastor. Y yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada, nada, nada. Le hablé la palabra a Dios, ya cumplí con mi deber. Usted no la guardó, es cosa suya. Así de sencillo. No es cosa mía, ni de Dios tampoco. Cosa suya porque eso usted sembró. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso lo va a cegar. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces Cristo vino para decirle al mundo que se arrepienta. San Marcos capítulo 1, versículo 14, 15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, aleluya, recorriendo y predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo a los hombres, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos, ¿qué cosa arrepentíos? Y hacer lo malo del pecado. Arrepentíos. Aleluya. Es la oportunidad que Dios nos da, porque el hombre está a destituir la gloria de Dios por el pecado. El pecado te destituye la gloria de Dios. Dios, aceitas a Jesucristo y sigues pecado, te estás burlando de Dios, ven. Más condenación, que me vean. Más condenación. Y lamentablemente acá hay miembros, se han bautizado y están cometiendo este aborto. Dios, que hay una miembra que viene desesperada y dice, Pastor, quiero confesarle esto, no puede soportar. Aleluya, y que me vean. He cometido aborto. ¿Por qué cometió aborto? Su esposo, miembro también de esta iglesia. Le comenzó a decir que el hijo que tenía no era de él. Y la convenció y la hizo abortar. Primero dice, tomaron hierba, no sé qué cosa, que les habían recetado, no pasó nada. Después se fueron a una clínica a hacer el aborto. Aleluya. ¿Qué esperanza hay ahí? Una horrenda expectación de borde de fuego, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ya conocieron el Evangelio, pues. Y pisotearon la sangre del Señor Jesús. Esa más pisotea la sangre, que lo limpió. Volver a pecar, volverse como el perro a su vómito, o como la puerca lavada a lodo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Yo no puedo hacer nada. Ya lo hicieron. Incluso hasta pueden irse presos, porque eso es un delito condenado por la autoridad. ¿Quién vive? Bueno, preferir que se vayan presos y adentro presos, guarden la palabra de Dios, han de que estar afuera. Imagínense, eso se llama pecar deliberadamente. Usted es miembro de esta iglesia, tiene ese problema, lo primero que tiene que venir es al pastor, antes que cometa otro pecado. Un pecado te trae otro pecado. A la hermana le acusa a su esposo, que también es hermano de acá, de que su hijo no es de él. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿La ha visto? ¿O ella le dijo que eso haya pasado? No, no lo puede saber. El único que sabe es Dios, y el que va a dar el pago es Dios. Nosotros no somos jueces. ¿Quién vive? El único que sabe es Dios. Y si usted cometió ese pecado o adulteró, usted espera en Dios y ya no cometa otro pecado más. ¿Qué pecado más cometieron? Abortar, matar a alguien. Y siendo, aleluya, gloria a Dios. Habiendo ya aceptado al Señor Jesucristo. ¿Quién vive? El que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del borde de fuego que a devorar a los adversarios, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree en la Biblia o no? Eso dice así. Por eso Jesús dice, si tú quieres venir en pos de mí, quieres venir a la vida eterna, niegate a sí mismo y haz lo que yo te digo. El que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio la va a salvar. ¿Quién vive? Aquí yo no quiero que las armas se pierdan, sino que se salven. Para eso Dios muestra señales, milagros, para que viendo las señales y milagros, se arrepientan. ¿Quién vive? Aquí donde hemos leído dice la palabra de Dios, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dice Jehová de los ejércitos. Vamos ahora a hablar de demonios. Ahora sube San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Gloria al Señor. Hablar de hechiceros es hablar de demonios, hablar de pecado es hablar de demonios. Hablar de injustos es hablar de demonios. ¿Quién vive? Aleluya. Porque todas esas cosas son obra de los demonios. El Señor Jesús dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar, destruir, hacer todo lo malo. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo es el que ha venido para dar vida y vida en abundancia, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado. En pecado nadie puede entrar a la vida eterna. Sin santidad nadie verá a Dios. Jesús ha venido para perdonarlo, santificarlo, justificarlo, para que usted se mantenga así y herede la vida eterna. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y encontraron, San Mateo capítulo 8, versículo 28, los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aleluya, feroces en gran manera. ¿Quién vive? Que eran dos personas, pero en esas dos personas estaban los demonios. Y esos demonios eran feroces y a la persona la volvían feroces. Así es así, que me ven a su nombre. En el 29, y clamando dijeron, que tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Estaba pasiendo de lejos un jato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítonos ir a aquel jato de cerdos. Y él le dijo, ir. Y ellos salieron y se fueron a aquel jato de cerdos. Y aquí todo el jato de cerdos se precipitó en el mar por el despiñadero y perecieron en las aguas. Y a su nombre. Esto está escrito aquí en la palabra de Dios. La persona estaba endemoniada. Y los demonios hablaron por la boca de esos dos endemoniados. Y le dijeron al Señor Jesús, ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dicen antes de tiempo? Porque el diablo ya sabe cuál es su tiempo. Él ya está sentenciado. Él no tiene esperanza de salvación. No tiene esperanza de arrepentirse. No. Él quisiera arrepentirse. Él quiere arrepentirse. Pero ya no puede. Porque ya está sentenciado. Una cosa que te ha sentenciado y Dios no cambia eso. Y otra cosa que estemos condenados, pero Dios nos ha enviado un Salvador para que tengamos esperanza de recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y se llama Jesucristo. Todo pecador que viene a Jesucristo, Cristo lo perdona y lo recibe y lo hace Hijo de Dios, que vive para que viva una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. El diablo sabe que el diablo no tiene esperanza. Aleluya. Pero él es envidioso. Y él sabe que nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y por eso él nos aborrece. Y él quiere llevar toda la humanidad a la condenación. ¿Quién vive en Cristo? A su nombre. Acá le dijeron, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? El diablo sabe quién es Jesús. Y muchos de nosotros no sabemos quién es Jesús. Aleluya. El mundo no sabe quién es Jesús. Se hace un Jesús de madera, se hace un Jesús de yeso, se hace un Jesús de oro. Y ese es su Jesús de ellos. No. El verdadero Jesús es el Hijo de Dios que murió hace dos mil años y resucitó y ascendió al cielo y pronto va a venir a llevar su iglesia. Es el Cristo que yo preigo acá. Y aquí está con nosotros en el Espíritu y en verdad. Porque es la promesa de Dios. Vayan, llegan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñalos que guardan todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo todavía no acontece. Jesús está con su iglesia, con verdaderos discípulos, no con falsos. ¿Quién vive? El falso habla de Dios, habla de Jesucristo, pero no tiene nada, solamente habla de palabras. Es el falso. Por su fruto se conoce el árbol. Y en el falso, ¿quién está? El diablo. Así de sencillo. Ahí también está el diablo. No vaya a creer que está con los hechiceros, nada más. No, está con los hipócritas. Aleluya. En la época del Señor Jesucristo, ahí estaban los fariseos, escribas, sacerdotes, que se querían justos, limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de pecado. ¿Quién vive? A su nombre. O sea, cuando dice limpios por fuera, ellos no practicaban pecados que se ven. Ahí no había un judío borracho, un judío fornicando, un judío que robe, un judío que ande borracho, ¿no? Esos pecados se ven. Pero practicaban la hipocresía, pecados espirituales, eran blasfemos. No tenían fe, no tenían amor, no hacían justicia, no amaban a su prójimo. Eran hipócritas. Y los hipócritas no entrarían en los cielos. ¿Quién vive? Eran tan hipócritas que se querían justos. Y cuando encontraron a una mujer en adulterio, y como en la ley está escrito, que si alguien ve a alguien cometiendo adulterio por el testimonio de dos personas o tres personas, debe de ser apedrada, muerta apedrada. Y ellos buscaron a una mujer así para tentarlo al Señor Jesús. Y tentar a Dios, pues, es un pecado terrible. Usted no tiente a Dios. ¿Ya? Mejor cábase un hueco y métase ahí antes que tentar a Dios. A Dios no se le tienta. Ellos tentaraban a Dios. Ellos dijeron, vamos a ver si el maestro guarda la ley. Y se buscaron a esa mujer que... Ellos ya sabían que cometía adulterio. Ya sabían dónde estaba. Y qué horas estaba esa mujer para buscar sus clientes para adulterar. ¿Quién vive? Ya la habían espiado ya. Hipócritas. Usted no busque pecado para juzgar. Mire su pecado usted. Jesús dijo, hipócrita primera, sácate la viga de tus ojos para que pueda sacar la paja del ojo ajeno. ¿Quién vive? Amén. Entonces, la encontraba la mujer, la llevaron y le dijeron, maestro, sabemos que tú eres justo y tú siempre hablas verdad. Oye, hipócrita. Primero lo ensalza para que después quiera lo tirarlo al piso. Lo ensalzan, pues. Maestro, sabemos que tú eres justo y que tú hablas verdad y en ti no hay mentira. Aleluya. En la ley dice esto, que si una mujer es encontrada en adulterio por el testimonio de dos o tres, sea peleada. ¿Tú qué dices? La Biblia dice, le dijeron para tentarlo. Tú, ¿tú qué dices? ¿Qué dijo el Señor? Sí. Así es la ley. Y el que esté libre de pecado, arrojele la primera piedra. Para que puedas tirar la piedra, tienes que sacarte la viga de tus ojos. Para que no se hace hipócrita. Dios no utiliza hipócritas por si acaso. ¿Quién me ve? Aleluya. Y Jesús vino porque todo, todo el mundo estaba en pecado. Pues, esos mismos acusadores estaban en otros pecados. De repente, no en esos. No en ese pecado del terro, porque ese se ve, pero estaba en otro pecado. Pues, sin injusticia, falta de fe. Gloria al Señor. Y muchas cosas más que me ven. Jesús le dijo, sí, así está. Así está escrito. Y el que esté libre de pecado, arrojele la primera piedra. Y no pudo ir a arrojar la primera piedra. Porque Dios tiene el control de las personas. Acá a veces quieren pasar cena, no la puede pasar nueve sumas, no puede pasar cena, porque no le permiten. Ahí en ese caso, también Dios no le permitió que agarren una piedra y se la arrojen. Se la podían arrojar ellos mismos. ¿Quién me ve? Dios es Dios. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Arrojele la primera piedra, pues les pone una condición en que esté libre de pecado. El único que podía arrojar la piedra, Jesús, porque Él era justo, Él era santo, Él no nació de hombre y de mujer. Todo nacimiento de hombre y de mujer es pecaminoso. Por eso la Biblia dice, cualquiera que dice que no ha pecado, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos. Y todos destituirán la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con los pecadores que Jesús murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. No le arrojaron la piedra a nadie. Aleluya. Y Jesús le mira a la mujer, oh mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No te apegaron? No se fueron. Aleluya. Y Jesús dijo, ni yo te perdono, ve y no peques más. Para eso dijo Jesús, para decirle al hombre y a la mujer que cree en Él, que Él nos perdona y no pequemos más. ¿Ya? No digas, sigue pecando, no, no peques más. No te vayas al hechicero, no te dejes engañar. Si el impid te quiere engañar, no lo consientas. Así se le ve. Vamos al brujo. Y yo ya recibí mi laro sanidad en la iglesia cosecha y me voy al brujo. Está pecando ya deliberadamente, después de haber conocido la verdad, después de haber sido un milagro de Dios irme al brujo. ¿Para qué? El burro es más inteligente, ¿sí o no? ¿Quién vive? Se reprende eso. Pero es mi familia, ¿a quién ama más usted? ¿A su familia o a Dios? ¿Quién te va a salvar? ¿Tu familia o Dios? Dios te va a salvar. Y aquí dice el que ame más padre, madre, hijos, hermanos, nueras, suegras, antes que a mí no es digno de mí. Primeramente hay que amar a Dios guardando sus mandamientos. Después se ama a su prójimo como a uno mismo. ¿Quién vive? A su nombre. Dios te va a salvar. Dios te va a salvar. ¿Qué es la familia? Hay uno que estaba inscrito acá para bautizarse. Después viene la familia pastor, esto pasa y yo qué culpa tengo. ¿Qué le voy a contestar yo? Yo no soy un hipócrita por si acaso y trato de no ser mentiroso. Me puede decirle, no, entonces se preocupe ya que está. Esperen al Señor, eso sembró, eso lo va a cosechar. Eso sembró pues. A ver, ahora subí en Gálatas, Gálatas, que me vean. Gálatas capítulo, aleluya. Seis. ¿Qué no dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo? Seis. Y aprenda, si grabe solo usted. Si quieres salvarse, Dios le ofrece la salvación. Pero Jesús dice, niégate a sí mismo y ya lo que yo te digo, no siembres cosas que te van a perjudicar, no siembres pecado, no siembres hipocresía, no siembres cobardía. Aleluya. Que me vean. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice así. Aleluya. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. sembró pecado ya conociendo el Evangelio. Si no hubiera conocido el Evangelio, no hay problema. Ahí no hay problema. Porque ese está caminando al infierno. Dios le da oportunidad que se arrepienta, pero a veces no le pasa nada. Porque está caminando al infierno. Pero el que aceita a Jesucristo, Dios lo perdona y vuelve a sembrar pecado, ahí viene la consecuencia. Que me vean. Ahí viene la consecuencia. Porque está cometiendo el pecado de burlarse de Dios. No está conociendo a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 34, velar debidamente y no peques. Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestro lo digo. Peca como el pastor no bebe. Bueno, me invitas al brujo ya, vamos al brujo, el pastor no me está viendo. Aleluya. Por eso el Señor dice, oye, no seas como el burro. El pastor no te ve, pero Dios sí te está mirando y Dios es el que te va a dar el pago. El pastor no. Y Dios es el que te va a sanar. El pastor no te va a sanar. Así vengas a llorar. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no puedo hacer nada. Que me vea. Yo te mandé a que te vayas a pecar, ¿no? Te mandó a tu familia, a tu familia reclámale. A tu familia reclámale. Por causa de tu consejo, yo estoy así. Que me vea. Aleluya. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras pecado, vas a segar enfermedad. Y puedes segar la condenación eterna. Que me vea. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segará vida eterna. Pero siempre para el Espíritu. Y el Espíritu te dice que no peques. ¿Ya? La carne te dice que peca. La gente peca por la carne. Entonces, tenemos que morir en la carne y vivir en el Espíritu Santo. Lo deseo de la carne es muerte, más lo deseo del Espíritu Santo es vida eterna. El deseo del Espíritu es que usted no peque después de aceptar a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Digo esto para los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. en otras palabras, no obedeciendo los deseos carnales y no obedeciendo los deseos del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es que no peque. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir hablando de demonios. Hechos capítulo 19. Te invito a que hará su Biblia. Oye, en Telaray también habrá su Biblia. Si es que usted quiere, si no, pues, cosa suya. ¿Quién vive? Un día no va a decir nadie me habló si te hablé, sino que no quisiste escuchar. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Ya encontraron. Dice así, en el versículo, Hechos capítulo 19, versículo 11. Voy a hablar de esto para destruirlo a algo, porque la gente no sabe y comete errores terribles. Ahora, Señor, le voy a leer esto, ¿por qué? Por allá, por Cajamarca, no sé en qué lugar, ha habido un caso. Se enferma una persona en su casa, creo que fue la mamá, y se enfermaba, se enfermaba, y no le hacían nada de la medicina, y tenía a su hija, creo que escuchaba la voz de salvación, ¿ya? Y ella escuchando, así como reprendemos demonios acá, ella se puso a orarle, y a reprenderle el demonio. ¿Y sabe qué pasó? El demonio que estaba en la mamá poniendo la enfermedad, se le mete a la joven, a la hija, y comienza a gritar, a dar voces, así como grita acá, y gritaba, y gritaba, y la familia ahí desesperada, no sabía qué hacer. Ahora, Señor, eso creo que fue en la tarde, ¿hasta qué hora estuvo? Hasta las dos, tres de la mañana, ¿y qué pasó a las dos, tres de la mañana? ellos llamaron a un miembro de la iglesia pendejota de la cosecha, y ese miembro se fue, e incluso le pusieron el teléfono ahí como estaba gritando, la muchacha gritaba terriblemente, el diablo grita, porque se le había metido ahí y estaba orando, y con la oración, el diablo sale de la mamá y se mete a la muchacha, y la mamá no gritaba, solamente le había puesto una enfermedad, pero la muchacha que le estaba orando, salta el demonio y se le mete a ella, y ahí el diablo se manifestó, sintió el fuego de Dios, porque ella estaba mencionando a Jesucristo, y comienza a gritar, pues no podía libertarse, para que se liberte tiene que haber un nombre de Dios que tiene el Espíritu Santo, y peleé con el demonio y la liberten, así de sencillo, mientras tanto no se va a libertar, ¿quién vive? Entonces, ella es la que está orando, ella es la que está orando, y por qué está orando, porque había escuchado en la radio, y el Señor dice, esta señal, se dirán los que creen y no me echarán fuera de demonios, pero para echar fuera de demonios, usted tiene que tener bastante cuidado, fíjese cómo está en la presencia de Dios, si está mal, ni se atreve a echar al demonio, te va a avergonzar, ¿quién vive? Entonces, la muchacha ahí grita, y grita, y me quema, y me quema, y me quema, desde la tarde hasta las una o dos de la mañana, que llamaron a un miembro de la iglesia pendejo, está la cosecha de esos lugares, por favor, mi familiar está así, así, está que grita, está la hora, por favor, venga, y en esa hora se fue, y le oró, le reprendió, y la muchacha queda libre, ¿por qué? porque ella le oró un hombre de Dios que estaba con Dios, que me ve, aleluya, y acá le voy a leer para que usted sepa, para que usted sepa y no cometa errores, y los oyentes también, creen en, puede hacerlo, pero tenga cuidado, tenga bastante cuidado, el diablo es bien astuto, mira, antes de leer, en Lima hubo un testimonio, había una hermana en la primera iglesia que yo acepté a Jesucristo, una ancianita más o menos de 60 años, estaba con dolor de cabeza, le llama al pastor para que vaya a orarle, el pastor se iba a orarle, pero antes de ir a su casa, pasó por la casa de un hermano, miembro, y le dice, hermano, ¿cómo está usted en la presencia de Dios? eso hace un pastor cuando quiere utilizar a alguien, si está mal, ¿para qué lo voy a llevar? ¿quién me ve? pero el hermano tiene que ser sincero, aleluya, el hermano tiene que ser sincero, primeramente a Dios, y si es su pastor, pues no le mienta a su pastor, usted le mienta a su pastor, está mintiéndole a Dios, aleluya, el salmista David dice, tú amas la sinceridad en lo íntimo, usted cometió algo, sea sincero, y Dios te va a perdonar, el pastor le dijo, hermano, ¿cómo está usted en la presencia de Dios? él dijo, bien pastor, entonces me puede acompañar a la hermana tal que está enferma, para que me acompañe a orarle, sí, y se fueron, es una persona que no conoce a Dios, es lo que Pablo dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, él había sembrado, todo lo que el hombre sembrar, eso se hará, él había sembrado, ya, y le mintió al pastor, y se fueron, el pastor le habla la palabra de Dios a la anciana, la anciana tranquila en su cama, normal, ya, le oró, le puso la mano, nada, ¿cómo está hermana? todavía me duele el pastor, y le dice, hermano, vamos a hacer otra oración, y usted también le va a poner la mano, ya, y se ponen a orar, y le dice, ponga la mano, y el diablo se manifiesta en la anciana, y le dice, tú me vas a orar, tú me vas a poner la mano, si tú allí estuviste con la mujer de tu vecino, en tal calle, en número, tanto y tanto, el diablo, lo había hecho pecar, y él sabía dónde había adulterado, y le reclamó utilizando a la anciana, tú me vas a poner la mano, tú ayer estuviste adulterando con tu vecina, y el pastor lo mira, es así, hermano, y al otro no le quedó otra cosa, decirle que sí, porque el diablo, hasta la edición le dio, que me vean, aleluya, para que vean que el diablo conoce, el diablo conoce, y el que te hace pecar es el diablo, que me vean, y el diablo sabía que esa persona había pecado, y cuando le va a poner la mano, mientras no le ponía la mano, la señora normal, a hermoso, todavía me duele, que me vean, todavía me duele, y le dice al hermano, que lo había invitado, vamos hermano, me ayuda a poner la mano, y cuando le va a querer la mano, ahí el diablo se manifiesta, tú me vas a poner la mano, tú ayer has estado con tu vecina, adulterando, le has quitado la mujer de tu vecino, que me vean, eso es lo que había sembrado, todo lo que el hombre sembrara eso, se hará, aleluya, el diablo mismo lo avergonzó, para que usted tenga cuidado, ya, de acuerdo, eso es que porque Dios lo permite, es cuando Dios lo permite, ahora, ahí en San Mangay, no sé qué iba a pasar, pero hay una muchacha que todavía no tenía la autoridad de echar fuera demonios, ella creía, pero no tenía el Espíritu Santo, pues, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, para que el diablo te haga caso, si no, te avergüenza, que me vean, vamos a leer acá, escucha acá, el libro de los hechos, capítulo 19, versículo 10 adelante, 11 adelante, y hace a Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ¿está escuchando? así, lo mismo que hacemos acá, oramos con y pociones en manos y Dios hace milagros extraordinarios, aleluya, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, así como traen agua acá, traen prendas, fotografías, le oran, a veces llevan agua, le dan de tomar a un enfermo, y dan testimonio que Dios les sanó, eso mismo hacía hace dos mil años, llevaban prendas de vestidos enfermos que no podían llegar porque de repente estaban muy enfermos y Pablo les sobraba esas prendas y le llevaban al enfermo y los espíritus malos salían, la persona se sanaba porque la persona se enferma por los espíritus malos, no es otra cosa que me vean, escucha del tese, pero algunos de los judíos exocistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica a Pablo aleluya versículo 14 adelante había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondió el espíritu malo dijo respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois el espíritu malo ya se manifestó el espíritu malo era un hombre que caminaba por ahí y estos exorcistas sabían que estaban demoniados y por qué hacen eso porque ellos habían posiblemente entrado a una campaña que Jesús que Pablo hacía y escuchaba que decía te reprendo en el nombre de Jesús por eso te conjuro en el nombre de Pablo en el nombre de Jesús el que predica a Pablo aleluya y el demonio se manifiesta y el demonio escuche dice yo conozco quién es Jesús usted sabe quién es Jesús oiga si el demonio lo conoce el anterior que dijo Jesús hijo de Dios por qué me atormentas antes de tiempo yo lo conocía aleluya imagínense si el demonio conoce a Jesús nosotros por qué no lo conocemos el demonio habla con Jesús aquí este el demonio sabía que ellos eran exorcistas estaban en pecado habían visto escuchado lo que Pablo decía y van y lo ponen por obra por ahí cerca para ver qué pasaba y si pasó el demonio se manifiesta y nunca se lo pensaron eso te conjuro en el nombre de Jesús el que predica Pablo el demonio dijo yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois pecadores más que mire quién es Jesús el hijo de Dios el santo sin pecado quién es Pablo el perdón el que recibió perdón de pecados cuando Dios le habló y lo puso como ministro de Dios ahí sus pecados fueron perdonados el diablo ya no puede acusarlo lo único que tiene es que obedecerle cuando Dios cuando lo reprende porque ya está con Dios porque el diablo dice yo sé quién es Jesús y yo sé quién es Pablo es un hombre de Dios y nosotros no podemos hacer nada contra él igual acá también que aleluya pero vosotros quiénes y qué pasó los golpeó y los mandó desnudos y avergonzados a su casa que vive el demonio en quien estaba en ese hombre no es el hombre el hombre es un de repente un flaquito chiquito por ahí el demonio no respeta el demonio utiliza a la persona quien vive a su nombre entonces le hablo este para que no cometa errores pues el justo sirve de guía a su prójimo más el camino los imprimos a cerrar para que no caiga pues así que a las tres de la mañana tenga está llamando si endemoniada la persona está orando acá y está que el diablo que grita gritaba en la que estaba orando aleluya no gritaba en la en la enferma no la que está orando el diablo se manifestó porque se le metió pues que se le metió y quien le va a liberar Dios le va a liberar cuando hay un discípulo si no hay un discípulo el demonio sigue allí por allá por Anca se aconteció algo similar ya en la iglesia donde yo estaba vendían unos pañuelos y españoles en la oración Dios los ungía y por ahí un pastor que hacen cultos así por el campo así por las casas un pastor llegando a la iglesia había comprado un pañuelo para cuando ore en su iglesia también viendo el pañuelo el demonio se manifiesta el demonio el demonio el señor él sabía que con el pañuel el demonio se manifestaba y yo también sé usted sabe eso cuando hay un hombre de Dios hasta su ropa está agujida con Dios y cuando hay un brujo o un hijo del diablo hasta su ropa está agujida por eso aquí dice cuídate aún de su ropa a ver usted se va a la casa de un brujo el brujo no le va a hacer en esa hora brujería no pero todo lo que está en esa casa el brujo está agujida con brujerías así es así te invito caramelo te lo comes ya te llegó la brujería porque basta que lo ha tocado está agujido y el hombre y el hombre de Dios también está agujido quien vive a su nombre y ese pañuelo también está agujido porque si la oración así como acá se hace la oración pues la sábado por la ropa Dios la asunge esos pañuelos el pastor cantidad de pañuelos y valía un sol y la gente compraba y ese pastor se había comprado ese pañuelo y ya y se podía orar hermano le dice vamos a orar sea el que un endemoniado yo lo voy a libertar ya y saca el pañuelo que había comprado y se podía orar así mostrando el pañuelo el pañuelo estaba agujido y se manifiesta el demonio en una joven terrible gritaba y me decían me estás quemando igualito que acá ya pero no era que le estaba quemando la evolución del pastor porque el pastor era un pastor de esos que de palabra nomás el pañuelo estaba agujido ya y decían me queman me queman y ya cuando se manifiesta el diablo el pastor pone debajo del púlpito al pañuelo y la mujer sigue endemoniada y le oraba la arrepentía nada se pasaron todas las noches comenzó el culto como a las 7 por ahí toda la noche nada todo el día nada pasó una semana nada el demonio se ahí y la familia esa muchacha preocupada ya querían denunciarlo al pastor ya pero como hacen eso si no saben decían los vecinos o sea la familia hasta que después se la llevaron a Lima a la iglesia donde hay poder se la llevan a Lima y en Lima se liberó pero después de 8 días el demonio no salió y por qué no salió porque no era el pastor que estaba ungido que le había orado sino era el pañuelo y como el pastor no sabía de eso él esconde el pañuelo para que digan que con él estaba que estaba orando y se manifestó y le dijo oye Dios no puede ser burlado el pastor quería hacerse como si él estuviera ungido él no estaba ungido entonces ya después viendo cómo ha sido ya lo que pasa que el burro este perdón pero así el burro este ha pensado que que escondiendo el pañuelo la la muchacha se va a liberar no la muchacha tenía que liberarse con el mismo pañuelo ahí ahí se liberaba porque por el pañuelo que se había manifestado porque el pañuelo estaba ungido quien vive a su nombre para que estas cosas tiene que hacer un ungido de Jehová escuchen Hechos 10 38 Aleluya y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dice la palabra de Dios en Hechos 10 38 como Dios ungió está enseñando ahora su Biblia aprenda su Biblia conozca su Biblia no ande ciego lea la Biblia y conozca la que me ve Hechos 10 38 y usted que no tiene la Biblia cobre su Biblia para que ande con la luz de Dios lámparas a mis pies tu palabra dice la Biblia y lombrera en mi camino quien vive ya encontrado dice así Hechos capítulo 10 versículo 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret quien lo ungió Dios cuando lo ungió después que ayuno 40 días y 40 noches y oró toda noche ahí lo ungió ya para buscar la unción de Dios primeramente hay que aceptar a Jesucristo hay que arrepentirse y comenzar a orar y ayunar y a pedir que te dé el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hay que pedirlo también ya el Señor hablando sobre como dice el Padre Nuestro ahí habla gloria al Señor y Él dice si vosotros sabéis ver dar buenas dadivas a vuestros hijos si te pide tu hijo pan te da le das pan te pide huevo le das huevo no le das una piedra ni una serpiente y cuanto vuestro Padre que está en los cielos no os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan el Espíritu Santo hay que pedirlo pero tiene que estar limpio de pecado porque el Espíritu Santo es santo no puede morar un pecador Jesús vino para limpiarnos para que Dios more en nosotros nosotros somos el templo el templo del Dios viviente como dijo Dios habitaré con ellos y andaré con ellos ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios que me vean entonces acá dice como Dios surgió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él para derrotarlo al diablo para sacarlo gritando tiene que estar Dios con esa persona que habla mal de esa persona que piensa mal de esa persona es cosa de cada uno ya por su fruto se conoce el árbol iglesias que no hay estas cosas son iglesias de palabras Él nos está yendo a la vida eterna aquí a mí Aleluya como Dios ungió con el Espíritu Santo Jesús antes de que se bautice antes de que ayune Él era un hombre igualito a nosotros es Dios hecho carne despojado de su gloria no nació de de hombre sino solamente de una mujer virgen para que nazca santo ya porque el nacimiento de hombre y mujer es pecaminoso y Jesús no conoció pecado en ningún momento pero no por eso Él hacía milagros Él lo hacía milagros hasta que se bautizó a los 30 años se bautizó se fue al desierto y uno 40 días y 40 noches y tuvo hambre y el diablo lo tentó primeramente con la comida después lo tienta con la palabra ¿por qué lo tiende con la palabra? porque Jesús le dijo escrito está Satanás el diablo también le dijo mira tú eres hijo de Dios arrójate de aquí abajo porque también está escrito que Dios se mira a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y te hagas daño arrójate si eres hijo de Dios el diablo es bien imitador de las cosas de Dios tenga cuidado el diablo es bien imitador que me aleluya Jesús le dijo no tentarás al Señor tu Dios así está escrito y está escrito en el antiguo testamento no tentarás al Señor tú no hay que hacer nada por tentación para que ustedes se convierta en diálogo no tentarás al Señor tu Dios cuando alguien lo tiende usted no lo haga a mí desde que me convertí que abrí esta iglesia estaba chota y milagros tremendos y la gente me seguía pero por ahí había uno que tentaban a ver ahí está esa paralítica a ver que la haga caminar ¿qué están haciendo? tentando tentando a Dios primeramente yo no sano y yo no puedo decirle que camine porque el que el que lo hace camine es Dios y a Dios no se le puede tentar no se puede hacer nada por tentación que me vean el Señor le dijo no tentarás al Señor tú Dios escrito está le dijo usted para que usted se salve tiene que decirle al diablo cuando lo tiente también escrito está vamos a tomar cerveza escrito está que los borrachos no entra agarré los cielos eso le contesté yo a mi amigo cuando me dijo te voy a invitar cerveza aleluya eso le contesté después al último me dio un ejemplo mira como con mi cuñada este tía de Jehová y se va a la una incluso a bailar y tú no quieres tomarte dos cervezas mira tanta calor que haces no porque ya me convertí a Jesucristo ya y yo no quiero ser un hipócrita yo me convertí un de verdad si tú quieres seguir siendo mi amigo vamos a la iglesia me convertí convierte intento a mí vamos a ser amigos pero ya no vamos a tomar más licor que me ven así es así después pero yo quiso llorar porque se ha volvido amigos pero que me va a salvar Jesucristo o mi amigo hay muchas que ha llegado por hacerle el gusto a la persona para que digan que buena gente es no no haga eso no se avergüence el evangelio porque es poder de Dios no voy a irle no te voy a hacer casa y además el pastor ya me dijo que el día lo voy a utilizar a uno de mis mejores amigos y ahí está aleluya quise llorar Córdoba que de verdad no me vas a aceptar no no te voy a aceptar mira ahí hay un restaurante si gusta te puede invitar a almorzar ¿me aceptas? a almorzar te puede invitar y ahí y eran bebo todavía no conocía mucho la Biblia pero si después le de la Biblia ¿qué dice la Biblia? si algún incrédito te quiere invitar a comer anda así dice que me ve eso puede hacer cuando usted se come y para que va a ir al incrédito para hablarle las cosas de Dios no para que te hable tonterías a él le gustaban los caballos le gustaban jugar billar conmigo andados en eso ya después ya no nada yo ya me convertí en el Evangelio ¿qué me ve? Jesús se juntaba con los pecadores ¿o no? ¿para qué se juntaba? para predicarles pues usted puede juntarse con un pecador no para pecar sino de repente para comer comer no es pecado ¿qué me ve? aunque comer mucho si es pecado no coma mucho ya David le dice guárdate la glotonería ya su nombre pero usted si puede irse a comer con un pecador a mí me dijo te voy a invitar a comer yo no había leído todavía esa parte de la Biblia después me di cuenta que lo que yo había hecho no era malo pero Dios me hizo sentir pues y si me invitas a comer te aceito y nos vimos ahora hasta me invito a comer nos despedimos y nunca más lo vi que me vea Dios quiera que algún día conozca el Evangelio y se salve que me vea entonces así son las cosas ya la persona tiene que estar ungida y si no está ungida y de repente te compraste por ahí un pañuelo ese mismo pañuelo tienes que utilizarlo para que se liberte la persona si es posible se lo pones en su cuerpo y eso le va a quemar porque el pañuelo está ungido con el poder de Dios que me vea ya porque está orado basta que esté orado ya al estar igual que el aceite el aceite o la oración ya está ungido el diablo no lo puede soportar que me vea a su nombre pues cuando hay campañas con la gente la gente acude más porque sabe que con el aceite hay más poder de Dios aleluya y a su nombre para terminar Apocalipsis 21 7 y 8 dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 7 y 8 aleluya quien vive quien sana dice en el 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el que venciere para que venza es que escuchó la palabra de Dios y aceptó al Señor Jesucristo y siguió adelante en pruebas en luchas porque vamos a ser probados y reprobados para ser salvos ahí viene el problema ahí está el problema vamos a ser probados y reprobados esta persona que se iba a bautizar estaba siendo probada y en vez de venir acá a orar o decir el pastor yo estoy mal ore por mi ahí se puede hablar con el pastor pero no le cuenta la familia que está enferma y esta persona ya se había sanado acá él ya sabe del milagro la sanidad aleluya y llega un familiar le cuenta al pecador no le cuentes tus males es como si le contaras al diablo el diablo te va a decir y donde está tu Dios no me dijiste que ya te sanó Dios y ahora estás enfermo estás enfermo que está recibiendo una prueba que el diablo te la ha puesto para ver si eres trigo o eres paja que me ve porque el que prueba es el diablo pero pidiendo permiso a Dios ya la vida dice que vamos a ser probados y reprobados el oro aunque perecedero se prueba con fuego mucha más preciosa vuestra salvación va a ser probada como el oro pero Dios no dejará ser probado más de lo que podamos soportar sino que Él va a dar la salida juntamente con la prueba el lunes estaba cojo que me dolió mi pierna un cobarde no viene se queda estoy cojo no puedo caminar yo vine acá a predicar aleluya estoy pasando la prueba pero cobarde no soy por si acaso aleluya entonces te pedí un ratos desapareció el dolor aleluya los que me habían visto cojo me miraban porque son bien curiosos los hermanos no sea curioso usted aleluya no es como un niño un niño acaso te va a estar mirando si antes salas aleluya comienza a ver si ya está caminando el pastor viejo que te importa usted fíjese en lo de usted no del pastor que me ve el pastor está pasando una prueba algo malo haber hecho aleluya ya entonces esa es prueba pero Dios te da la salida Dios te da la salida no me vele nada si yo no podía bajar mi pie nada ni casi ni levantarlo caminaba con dificultad quien vive a su nombre entonces esas pruebas van a haber pero usted tiene que ser valiente pues por eso que el señor dice mira que te mando que seas valiente no temas ni desmayes porque yo estoy contigo esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé pelea la buena batalla estamos en guerra contra el diablo somos soldados celestiales nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades huestas espirituales de maldad en las regiones celestiales no los vemos pero ellos están luchando lucharon con el señor jesucristo el diablo utilizaba a los judíos para quererlo matar que me vea a su nombre entonces acá el que acepta al señor jesucristo el señor jesucristo dice en mateo capítulo 13 que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios el campo es el mundo las personas la semilla es la palabra de Dios y el sembrador siembra una parte cayó en el camino vienen las aves y se la comen y no dio fruto otra parte cayó en pedregales nació no creció porque no tenía raíz otra parte cayó en espinos nació creció pero los espinos la ahogaron y no siguieron y allí quedó y otra parte cayó en tierra fértil esa parte cayó en tierra fértil nació creció y dio fruto a ciento por uno ese es el que se salva ese es el que se salva por eso acá dice el que venciere aleluya quien vive no dice todo el que acepta a Jesucristo se da salvo está bien si es salvo si se acepta a Jesucristo se murió inmediatamente ya se salvó está mejor que nosotros quien vive el problema está que nosotros mientras vivimos acá vamos a ser probados mientras vivimos acá quien vive si aceptamos a Jesucristo y nos morimos es ganancia la muerte de un cristiano que acepta a Jesús es ganancia quien vive aquí dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo eternamente yo seré su Dios porque se santificó pasó las pruebas pasó las luchas no me negó siempre habló de mi palabra siempre vivió en el temor mío gloria al Señor falló se cayó pero yo lo levanté porque la Biblia dice siete veces caí el justo y Jehová lo levanta eso es la persona tiene que buscar a Dios quien vive entonces ese es el que se salva yo seré su Dios y él será mi hijo cuantos queremos estar con Dios eternamente con el Dios de arriba porque el diablo también es un Dios con minúscula que vive en el 6 en el 8 en el 8 dice pero los cobardes los cobardes hay personas que son cobardes y por cobardes no habla de Dios ahí está el problema no hay que ser cobarde José 1.9 que dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ser humilde pero no cobarde una cosa es humilde y otra cosa es ser cobarde y quien vive a su nombre mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ese es un mandamiento y por eso si ese mandamiento no lo cumplimos y por cobardes negamos al Señor que nos espere la condenación el que se avergonzara de mí y de mis palabras yo también me voy a avergonzar si Dios se va a avergonzar de esa persona como va a entrar a la vida eterna Dios no va a pedir que entre a la vida eterna que vive pero los cobardes e incrédulos se le predica el Evangelio dice no Dios no existe si crees yo no creo la Biblia es un libro más incrédulo que vive aleluya los abominables abominables hay los que practican idolatría es abominación los que practican brujerías abominación la mujer que se viste como hombre siendo mujer usa pantalón abominación el hombre que se viste como mujer abominación a Dios es la abominación de Tenedor 22 5 dice la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer porque abominación a Dios es cualquiera que esto hace ya su nombre pues acá para ser miembro primeramente su cabello como soldado de Cristo mi cabello yo como pastor le doy el ejemplo hay tal que está ahí filmando mire su cabello todos bienvenido pero haga lo que la Biblia dice porque eso está en la Biblia la mujer no se corta el cabello porque en lugar de velo le he dado el cabello no está permitido que una miembra de esta iglesia se corte su cabello que viva a su nombre los abominables y homicidas homicidas esta pareja de miembros cometieron homicidio yo no soy juez por si acaso ni al diablo para acusarlos y no estoy amonestándolos y estoy diciéndole a usted para que eso no aprenda ya dilo delante de todos para que los demás también teman dice la palabra de Dios y no lo hagan ya yo no sé donde va a ir ellos han cometido un homicidio y habiendo conocido la verdad el mundo cuando viene a Jesús él lo perdona pero si cometió ese tipo de pecado para perdonarlo y quiere bautizarse el Señor le dice tienes que decirle al pastor lo que tú has hecho en el mundo y sobre todo el aborto y si le traicionó a su esposo en el mundo también y viene a Jesucristo para que sea salva tienes que decirle al pastor lo que has hecho confía tu pecado cualquier otro pecado se lo perdone se olvida pero hay pecados que el Señor le dice a la persona dile al pastor lo que has hecho y uno de esos es el aborto pastor no tengo paz y escucho una voz que me dice dile al pastor y le voy a decir lo que pasó cuando todavía no era cristiana he hecho esto he abortado ¿quién vive? y ahí ya vivo una vida normal y después ya vive una vida normal el hombre comete cantidad de pecados que usted ni cuenta se da pero hay pecados que vienen del mundo y el Señor dice tienes que confesarle al pastor la persona viene a hablar ya me va eso eso cuando no es cristiana y siendo cristiano no sé qué lo que pasa cuando la señora posiblemente tenía un sueño o está enferma o algo así porque así no confiesan cuando comienza el Señor a ajustarlos a cosechar lo que ha sembrado ahí viene el pastor ha hecho esto que me vean aleluya tenga cuidado no haga cosas que no convienen no haga cosas que no convienen si convierte el evangelio conviértase de verdad sea un cristiano valiente genuino que beba que cometemos errores y cometemos errores pero Dios es justo para perdonarnos ahora Señor que beba y seguir adelante no apartarse algunos como ya pequé entonces ya me voy peor todavía mientras usted pecó y sigue viniendo a la iglesia por seguir viniendo finalmente yo voy a tener misericordia por qué le digo porque eso hacían los apóstoles ellos se peleaban entre ellos se gritaban oye tú has hecho esto aleluya discutían después este pero fallaba una vez el Señor Jesús una vez le tuvo que decir generación incrédula y perversa esa palabra le dijo está diciendo perversos esa palabra es dura pero ellos calladitos aún el deseo cuando calla será contado con los justos dice la Biblia se salva pero se queda calladito ellos se quedaban calladitos después le preguntaban aparte porque quería saber qué es lo que pasó que me vean por qué no pudimos echar nosotros fuera ese demonio le preguntaron aparte cuando yo estaba en su casa Jesús le dice este género no sale sino con ayunos y con oraciones hay demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones que me vean por eso que ayunamos miércoles viernes domingos ayunamos y hay más milagros que otros días y a su nombre a veces ayunamos todo el mes y Dios hace cosas tremendas aleluya entonces eso le dijo Jesús hay géneros de espíritu solamente salen con ayunos y oraciones los discípulos habían ayudado no ellos no ayunaban paraban así como que los cielos lo ponen así que estaban eso es mentira del hombre y del diablo también los discípulos no andaban allí orando nada no oraban Jesús lo deja orando regresa los 50 dormidos y por eso el diablo los acusó el diablo tenía por qué acusarlos y Jesús le dice sabes que pero sataná me acaba de pedir permiso para zaranearlos como a trigo y yo he orado por ti para que tu no te falte al buen entero pocas palabras bueno hubiera dicho yo no le he dado Dios es justo y el diablo te acusa y pide permiso Dios se lo da y el diablo es el que te ataca mira se fue al delrujo ya te acusó dame permiso da permiso y te golpea el diablo aleluya que me ven a su nombre y los apóstoles hacían cosas entonces el diablo acusa y acusa luego dice la víspera que iba a ser entregado el Señor Jesús le dice sabes que pero satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo para que tu fe no te falte en otras palabras van a ser probados y otra vez Pedro comete un pecado que para usted posiblemente no le parezca pecado pues hay que conocer a Dios que cosa es pecado y que cosa no es pecado Santiago dice no te jactes del día de mañana yo voy a hacer esto este otro dice si Dios quiere primero ponlo a Dios por delante y a su nombre en otras palabras yo sin Dios no sé hacer nada por ahí tenemos que nosotros comenzar sin Dios no somos nada 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 Jesús le dijo satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo y Pedro no conocía ni a Dios ni a satanás ellos siempre tienen que conocer primeramente a Dios después conozcan al diálogo como trabaja el diálogo te acusa ya entonces ellos habían pecado y han hecho cosas que no agradaban a Jesús y el diálogo ya los había acusado y le habían pedido permiso al Señor ya y Jesús se lo dio así es así ya y le comunica a Pedro y ahí se cumple lo que dice Proverbios 22 3 el avisado va a venir el malo y se esconde es lo que hubiera hecho pero Señor con tu ayuda yo voy a soportar con tu ayuda pero no dijo con tu ayuda pero cometió un pecado de jactarse la jactación es pecado también ya le dijo Señor aunque me cueste ir preso aunque me cueste morir yo no te negaré se hizo fuerte o no se hizo valiente o no aleluya ya yo puedo decir eso pero con tu ayuda Señor yo no te voy a negar ahí cambian las cosas lo pongo primero a Dios después me pongo yo Él no lo puso a Dios Señor yo no te voy a negar aunque me cueste ir preso aunque me cueste morir no te voy a negar y Jesús como sabe todas las cosas Él le dijo pero esta noche el gallo va a cantar y tú tres veces habrás dicho que no me conoces y sucedió eso o no sucedió así está la Biblia que lo negó tres veces y la última vez tiró una maldición que me vean yo no lo soporto eso yo como carne hombre yo no lo soporto pero Jesús sí lo perdonó y por qué lo perdonó porque Pedro se acordó de lo que le había prometido y Jesús estaba una distancia de acá pero estaba con vallada en la entrada Jesús estaba siendo interrogado por Pilatos cuando cantó el gallo Jesús volteó a mirarlo a Pedro y Pedro lo miró a Jesús y se agachó y derramó sus lágrimas eso le salvó se acordó el día lo le había puesto olvido y cobardía porque no quiere decir que si lo conoce porque estaba abrigándose allí como estaba detenido Jesús dijo si yo digo que si lo conoce también me van a detener y me van a sacar de acá y él estaba abrigándose porque hacía un terrible frío y había prendido una chimonía en la puerta y ahí estaban los que lo habían ido a traer a Jesús y ahí estaba Pedro también quien vive y Pedro dijo no lo conozco al hombre aleluya quien vive usted ore y ayude para que no haga lo mismo ya conozca al Señor ya y no le diga estoy dispuesto a morir con tu ayuda Señor yo no te voy a negar con tu ayuda yo voy a morir por tu causa sin tu ayuda yo no puedo hacer nada que me vean entonces pone a Dios primero porque primero es Dios sin Dios no somos nada usted dice no te voy a hacer no lo puede usted se está jactando y la jacta es un pecado terrible que me vean aleluya no te jactes del día de mañana no diga yo voy a hacer esto este otro voy a ir para allá voy a hacer esto voy a hacer este negocio dice si Dios quiere lo voy a hacer que me vean dice Dios quiere porque proverbios dice es uno del hombre son las disposiciones del corazón pero su intención era no negarlo pero su intención era morir por Jesús pero no lo puso a Dios como su ayudador cada vez que sale a algún lugar póngalo a Dios como su ayudador envía a tus ángeles y yo que acampar de mi camino pase lo que pase no le va a ayudar porque ya encomendó sus caminos a Dios que me vean a su nombre a su nombre ya entonces el proverbio dice del hombre son las disposiciones del corazón del hombre pero de Jehová en la respuesta de la lengua que vive a su nombre de que la respuesta de la lengua cual fue la disposición de Pedro no negarlo y aún morí por él eso dijo él eso estaba en su corazón ya pero de quien fue la respuesta de Dios lo negó lo llegó a negar que me vean ya usted tiene algo de experiencia con Dios también no se jacte no se jacte recibalo con humildad y sepa que el diablo te está mirando te jactaste ya yo soy mejor que el otro ya suficiente eso le pasó a Pablo Pablo hombre de Dios pero también tenía sus errores así como yo aleluya la vez pasada me invitaron por ahí del banco de crédito a un almuerzo que invitar ese tiempo que voy invitando ya este este día tal ya entonces ahí nos vemos yo le dije si Dios quiere aleluya y le dije porque la palabra de Dios dice que el hombre son las disposiciones del corazón pero de Jehová es la respuesta a la lengua no si pastor usted si va a venir ya y ya faltando una hora me manda un mensaje pastor hasta la hora se juntaba de tal sitio ya que me ve y ahí yo no conocía era para comer pero yo no sé que era un sitio pues en San Isidro pero la edición todo todo y salí ya salí para ir a tomar un taxi me encontré taxi nada me fui a la Petitual me fui a la Arequipa me fui a las Arenales los taxis toititos llenos toititos y era una hora punta no había ningún taxi y ahora otra vez me fui a la vuelta nada ya llegué al hospedaje donde yo estaba le mandé un mensaje me va a perdonar pero cancelo la reunión porque no encuentro taxi y ya tiré la toalla que me ve aleluya que quiere decir ya tiré la toalla ya no voy a ir o sea la cancelo ya y me dice pastor ahorita le enviamos un taxi no le digo pues ya tiré la toalla ya que me ve ah ya pastor será para otro día ya ustedes sirve así porque ya tenía separado todo habían separado el local que me ve y ahí se restauró porque el local o sea que antes de que llegue el cliente los separan si no no hay mesa vas no te atiendes porque todo está yendo que me ve y no fui aleluya pero al siguiente día si me fui para ver el local porque me había dado la visión entonces y ayer no fui pero y si me voy me fui solito y por eso que me digo cojo porque me ven he ido donde Dios no quería que vaya simplemente que me ven aleluya yo insistí pero al siguiente día si me fui mire la visión todo ahí estaba llegué muy bonito todo y me entré a comer aleluya que me ven y después salí de allí por eso que estaba con mal de mis piernas que me ven porque he ido donde Dios no quería que vayan claro que tampoco no podía predicar veía gente pero super millonarios pero enfermos y me daba pena mirarlos y que la comida era un restaurante famoso que famoso no había comida que yo conocía pues yo quería comerme una carapulca anticuchos porque salen por la televisión nada lo desconocido que había no sé con qué después yo lo demás no lo conocía nada nada el mozo me dice que quiere algo abundante o liviano algo liviano que cosa algo así me mostró una cosa así esto me dijo puede comer usted así livianamente ya dame eso que me vean y no supe ni lo que había conmigo que me vean si tenía más o menos su sabor pero después me dice se lo acompaño con pan yo pensé que iba a comer un pan fue calientito un pan hecho allí mismo si lo hace allí mismo pero no pan normal no pan como uno conoce ya trae la porción más pequeña de pan porque me dijo que porción le traigo bastante poco trae poco pero un pan que que sea con manteca y que vive ya me dijo después viene con una cadastra de pan con varios panes recortados allí de diferentes colores uno era morado lo otro era parecía que lo hubiera hecho con tierra lo he hecho no se ha ningún pan conocido aleluya por ahí me comí un pedacito pero no no me gustó nada que me vean aleluya entonces eso es lo que yo prefiero pues ir a cualquier otro restaurante y comer lo que yo conozco pero allí no sabía ni nada no pedía porque no sabía que cosa como estaba preparado que me vean y la persona que cocina allí seguro es una persona que al menos se ve que hace buenos potajes pero allí no había nada hoy le digo ¿dónde están los anticuchos? ahora no hay anticuchos y ¿dónde está la carapulcra? no, no hay ahora carapulca pero habían comidas raras quien vive y así me pasó eso pues pero yo le estoy diciendo del hombre son las disposiciones del corazón pero de que va en la respuesta de la lengua insiste ya insiste pero te va mal quien vive aleluya y así si yo no encontré taxis porque Dios no permitió que encuentre taxis así es sencillo ya y yo ya me desanimé pastor ahorita le enviamos un taxi no haya para otro día será haya pastor va a haber una convención del banco ahí le vamos a invitar que vive y no fui pero al siguiente ya sí me fui para ver el lugar todo eso o sea me gusta ser curioso por curioso estoy acá también que vive a la iglesia donde yo llegué llegué por curioso y allí también me entró curiosidad voy a ver a dónde me he invitado yo voy a ir solo me voy a sentar mirar qué cosa hay qué tal es la comida para venir otro día aleluya que me ve a su nombre de repente me está escuchando que me escuchan voy a decir que no me escucha me escucha donde usted ni se imagina ya su nombre me escucha buenos y malos aleluya y gracias a Dios por eso de una de otra manera se predica el evangelio terminamos a dónde dice en Apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros hay que la palabra hechiceros justamente oí la campaña guerra contra las brujerías hechicerías macumerías y enfermedades incurables esta campaña la reveló el Señor hace unos 20 años que haga todos los miércoles esta campaña en ayuno guerra contra las hechicerías porque hay muchas enfermedades que son hechicerías no solamente enfermedades sino diferentes cosas que me ven contra los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte segunda los mentirosos tenga cuidado no mientan no mientan por ningún motivo hay personas que la mentira la tienen la punta y la lengua no, no mientan el Señor Jesús dice vuestro si debe de ser si vuestro no debe de ser no ya no mientan digan la verdad y la verdad os hará libres aleluya Jesucristo venido para perdonarnos hacernos una nueva criatura y vivamos conforme a su palabra el Señor Jesús dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra hay que la palabra y ponerla por obra vamos a ser verdaderamente discípulos del Señor Jesús ya su nombre el diablo tiene que va a tener miedo uno tiene que hacerle tener miedo al diablo no el diablo a nosotros uno tiene que sacarlo al diablo y el diablo no sacarlo a nosotros hay algunos que el diablo lo saca de su casa no el diablo no puede sacarlo usted pelea la buena batalla y el diablo tiene que huir e irse de su casa que me vean hay personas que dicen pastor yo me voy a ir de allí para que te vas a ir de allí si Dios te ha puesto allí tú tienes que sacarlo al diablo no el diablo te va a sacar a ti quien vive pero es que pastor que no se que yo yendo de otro no te va a seguir el diablo igualito igual te va a seguir ya lo saqué de acá lo saco de allá y finalmente lo saco de la vida eterna quien vive sometete a Dios resiste al diablo y de vosotros huirá quien vive Dios venía caer mal caer mal vamos a ponerle pie la palabra de Dios dice porque de tal manera amo Dios al mundo que dado sin unigénito para que todo aquel que en el crano se pierda más tenga la vida eterna amén vamos ahora ah pero los que se van a bautizar pasen aquí los que quieren bautizarse ya vamos a anunciar un bautismo ayer me fui por Moropó me dijo una persona que se iba a bautizar cuando ya anuncia el bautismo los que quieren bautizarse pasen aquí para que acepten a Cristo lo que no lo ha aceptado y los que aceptaron a Cristo están preparándose pase para acá pase venga y si tiene alguna pregunta también me la hace y aquí le contestamos delante de todos a veces me quiere preguntar adentro de la oficina no pues adentro de otras cosas aleluya adentro de otras cosas pero para si tiene alguna pregunta yo le contesto acá para edificar a los demás para edificar a los demás pase pase los que se van a bautizar aleluya un poquito para allá los varones mujeres a ver alguien más estaba pasando varias seguro no me han venido hoy día pero cada vez que venga vamos a llamar y vamos a anunciar otro bautizo haya muchos o pocos pero vamos a anunciar otro bautizo posiblemente en octubre o en noviembre en diciembre no porque diciembre es aniversario pero vamos a hacer un bautizo para los que quieren ser salvos que ven siga pasando a ver los que ven primera vez y quieren aceptar a Jesucristo para bautizarse pase pase gloria al Señor la palabra de Dios dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo aleluya porque todo el que confesare el nombre del Señor Jesucristo será salvo todo el que lo confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le resucitó de los muertos y Él vive para siempre aquí no predicamos a un Cristo pegado en la pared o un Cristo de oro de plata no esos son falsos Cristos y Cristo nos quiere limpiar de esa mentira del hombre quien vive hay alguien más vamos a orar ahora si vamos a orar para que usted ya vaya después ya vamos a hacer en el culto de doctrina oraciones ya con imposición de manos ahora solamente para que acepte a Jesús y los que están ya queriendo orar para que agarre fuerzas porque el enemigo lucha 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 el enemigo es perverso quien vive Él quiere su alma Él quiere que usted no se salve Él no quiere que nadie se salve pero Dios va a salvar a muchísima gente quien vive vamos a orar levanta su mano para Dios si a tus ojos comienza así gloria 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 para nuestro para celestial te damos gracias en el nombre de Jesús he oído tu palabra Señor tu palabra de verdad te suplico misericordia Señor toca los corazones para que se conviertan a ti y se bauticen y se salven Señor tu palabra dice ir por todo el mundo pregui que el evangelio toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios pondrán las manos a los enfermos y sanarán, si señor, confirma señor confirma la salvación de estas personas señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, bendice señor, bendice a todos, alimento vuestras almas gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios amén, y amén, gloria a Dios bajo su mano ahora si yo voy a hacer una oración de reconciliación para los que han aceptado a Jesús, y para los que no han aceptado a Jesús, y quiere bautizarse también, levanta su mano hacia tus ojos y repita conmigo, señor mi Dios, Dios de Abraham de Isaac, de Jacob te doy gracias, en esta hora he oído tu palabra, y yo creo que tu palabra es de verdad, señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado de los muertos, señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, aplauso para gracias a Jesús, gloria a Dios Aleluya aquí hay una persona que quería hablar de nada, pero le dije que ahorita íbamos a hablar, ¿cómo se llama usted? yo soy Sanzar Pañerla, ¿qué? vengo de Zipan, pastor, mi pregunta es, yo tengo un trabajo seguro, estable, ya tampoco me falta para jubilarme, sino que no tengo descanso, yo trabajo los feriados, domingos, y no puede, quería hacerle la pregunta, porque quiere bautizarse, quiere ser salvo, yo le ofrece la salvación, y los días lunes, para el culto de doctrina, ya, pero escucha por la radio, ya, entonces le escucha, el Sibio ya sabe que usted no puede venir porque tiene que cumplir un trabajo, ya, y para el día de su bautizo se viene, y los domingos que puede venir congrese, ya, congrese, cada vez que pueda congrese, ya, y finalmente se bautiza, y comienza a leer la Biblia, sabe leerse, y pastor, lea la Biblia, y haga lo que la Biblia dice, ya, haga lo que la palabra de Dios dice, la oración, el enemigo por ahí te va, te va a hablar cosas que no debe, usted no le haga caso, la Biblia dice, si el impío te quiere engañar, no lo consienta, nosotros tenemos que hablar de Jesús, soy hijo de Dios, yo ya no tomo cerveza, porque ya no tomamos cerveza, eso es lo que dije yo, yo no tomo cerveza ya, hay que ser sincero con Dios, si yo me arrepentí, yo tengo que decirle al otro también, que los cristianos no tomamos cerveza, yo le digo que soy cristiano y le acepto cerveza, ¿qué clase cristiano sería?, ¿qué clase cristiano?, ese otro no se va a convertir, ¿por qué?, porque va a decir, ese dice que es cristiano, pero me acepta cerveza, no, yo le digo, no soy, yo soy cristiano y ya no tomo más cerveza o otra cosa, nada, no, no, aleluya, va a ser atentados y para ser salvos, vamos a ser probados y reprobados, ya, pero hay que resistirme, Dios le bendiga, tome su asiento, ya le bendiga, escúchenos por la radio, los que no pueden venir, aleluya, esa persona está muy enferma, tome su asiento y después va a sobrar, pidele sea misericordia, aleluya, y va y dígale a su familia que lo hecho pecar y reprendan en el nombre de Jesús, porque eso, el que de hecho pecar, que te aconseja mal, peca peor, y está yéndose al infierno, que me vean, libre, libre, libre me hizo el Señor para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén.